En la sede vecinal de la población Laornilla de Santo Domingo, más de 100 mascotas fueron atendidas por un equipo profesional coordinado por el empresario Ramón González Lavé, que preocupado por la situación sanitaria de los animales, reunió a un veterinario y sus asistentes, que se encargaron de atender a los animalitos. De esta forma, los vecinos del sector pudieron llevar a sus animales, que no solo fueron vacunados, sino que además recibieron un exhaustivo control médico. El tema que nosotros nos estamos abocando ahora en este control, tiene que ver con la vacuna antirrádica, cosa que es algo de control de salud pública, y problemas de piel, básicamente sarna, así que también es un problema de salud pública y aquí estamos tratando de controlarlo y ver que sea efectivo, para que los mismos niños, como tú puedes observar, hay varios niños acá que ellos se ven afectados después con este tipo de problemas. Los organizadores del operativo sanitario para las mascotas de Santo Domingo aprovecharon de avisar a los vecinos del balneario que muy pronto se realizarán intervenciones similares en otros puntos de la comuna. Es un servicio que le queremos entregar a la comunidad, ese es uno de los objetivos del trabajo que yo quiero establecer con la comunidad, y buscar cuáles son sus necesidades, y esta es una de tantas, así que por eso la hemos puesto a su disposición, y efectivamente esto no tiene costo, hay muchas personas a las cuales les quiero agradecer su aporte, su apoyo, y ellos van a ver que de alguna manera se refleja en lo que es la entrega a la comunidad. Pero sin duda los más contentos con el operativo sanitario para mascotas organizado por Ramón González fueron los propietarios de los animalitos, que agradecieron el gesto del candidato alcalde. Fantástico, yo creo que es algo bien positivo, digamos, para toda la comunidad, viéndolo desde el punto de vista preventivo, viéndolo desde el punto de vista social, y bueno, de salud. ¿Y qué te parece que aquí los cuidan y le pongan su capuna? ¿Tú crees que está bien eso? Sí, que está bien, pues porque ellos se parecen sus vacunas. ¿Y qué le parece que los estén vacunando? Bien. ¿Por qué? Para que no se enfermen. Muy bueno, estupendo. ¿Sí? ¿Está contento entonces otra vez? Sí, porque por lo menos se ahorra algo. Y protegerlo de esta forma es bueno. Muy bonito, muy bueno. Excelente. Ojalá sea siempre. En el operativo canino, los animales recibieron vacunas antirrábicas contra la sarna, y además recibieron consultas clínicas y se extendieron recetas. Todo para ir creando conciencia en la ciudadanía de la importancia de mantener una tenencia responsable de mascotas. Gracias. 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 Gracias.